Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Para este video les traigo la última reseña de esta colección de Mugler Cologne. Se trata de Take Me Out. Viene en esta cajita con los dados naranjas en tono más claro que... Hay otra también que viene en tono naranja que es la Blurido, pero es un poquito más fuerte los tonos naranjas. En este caso es el naranja más clarito, es un Ode Toilet de 100 mililitros. Y lo compré también en la página de Fragrance.net y esta me salió en $1,287 pesos. La pedí sola, o sea no con otra fragancia. Ya les he comentado que en esta página cuando rebasa los $1,900 pesos aproximadamente el envío te sale gratis. Pero en esta ocasión solamente pedí esta fragancia, entonces me salió en $1,287 contando el envío y el impuesto. Viene como todas las botellitas, la misma forma de la colección Cologne. En este caso el tono naranja de líquido es más clarito que el Blower It Up. Y el atomizador pues también es plateado. Pues la diferencia como les he comentado en todas es el tono de líquido y pues en la etiqueta viene el nombre de la fragancia. Cada una trae un nombre diferente. Y pues vamos a pasar el aroma. Los acordes principales es el floral blanco, el cítrico, el dulce, aromático, jabonoso y verde. Este pertenece a la familia olfativa floral. Es una fragancia unisex como toda esta colección. Fue lanzada para tanto el consumidor femenino como el masculino. A mi punto de vista la puedo utilizar también si es completamente unisex. Cualquier género, pero también la puedo utilizar cualquier persona a cualquier edad. Yo pienso que desde un niño hasta una persona adulta no es una fragancia muy complicada. Entonces sí la puedo utilizar cualquier persona. Se lanzó en el año 2018 y sus notas son dos. Que es la flor de azahar del naranjo y el chizo. Que para quienes no conocen esta nota, que yo de hecho no la conozco personalmente. Es una variante de la menta. O sea que es un aroma parecido a la menta. Lo que estuve leyendo es un aroma mentolado, pero como un poquito más calmado a la menta tradicional. Y con un poquito de sabor amargo también. Me da esa sensación como un tanto como dulce, fresca, como mentolada. No un dulce frutal, sino como mentolado. Pero no es muy fresco como la menta, sino como dulcecito. Como cuando masticas un chicle de menta y te da ese sabor dulce a menta. Como ese aroma más o menos yo le siento. También la flor de azahar del naranjo. Ya les he platicado de esta nota, pero por si no lo recuerdan. Pues es la flor que da el naranjo. Es una flor blanca, entonces tiene esta sensación como cítrica. Como a naranja. Pero floral también. Entonces es un aroma, ya para resumirlo, como dulcecito. En combinación de ese aroma como a naranja. Pero en combinación con la sensación mentolada del chizo. Es una fragancia que a mí me recuerda a fragancias que contienen. O que su nota principal es la flor de azahar del naranjo. Yo de hecho tengo una fragancia de Zara que ya les hablé hace tiempo de ella. Que es la flor de oranger de la colección que sacaron con yo malón. Y al principio me recordaba mucho a esa fragancia. Pero si le fui sintiendo más la parte mentolada. Y como que tiene un poquito más de complejidad esta fragancia. Porque la otra pues si es completamente un aroma mucho más a flor de azahar del naranjo. Entonces tiene como que esta es un poquito. A pesar de que tiene dos notas nada más. Un poquito más compleja. También yo las fragancias que tienen flor de azahar del naranjo. Que destaca más esta nota. La siento como a un aroma a spray para cabello. Entonces tiene esa sensación a flor de azahar del naranjo. Pero como que esta nota del chizo a mi punto de vista. La salva a ser una fragancia más de aroma a flor de azahar del naranjo. Entonces si me gusta. Tiene como ese toque especial del chizo mentolado dulce. Es una fragancia que ya hablando de duración, proyección y todo eso. Es como media. Como una estela de un metro. Y me dura aproximadamente 6 horas por ser una fragancia como fresca. Como floral también. Entonces no es una fragancia muy potente. Pero cumple en cuanto a fragancias frescas. Vamos a pasar ahora a como son 8 del puesto 8 al puesto 1. El 8 va a ser la que menos les recomiendo a mi gusto. Y la puesto en el puesto número 1 va a ser la que más les recomiendo. La que más me gustó a mí. Entonces la que menos me gustó a mí. Fue la Mugler Cologne Heal Your Mind. Porque como les comenté en su video. Tiene un aroma como muy a plástico. Porque tiene ámbar gris. De repente se siente el aroma a lavanda. También tiene en lavanda. Entonces siento muy plasticoso ese aroma a ámbar gris. Entonces por eso la pongo en el puesto número 8. En el puesto número 7 voy a poner a Mugler Cologne Come Together. Tiene buen aroma. Como les comenté es como que enfrascaron o no sé. Pero sí siento como la diferencia a Mugler Cologne tradicional a The Toilet. Supuestamente es el mismo aroma. Pero yo sí le siento la diferencia. Pero lo pongo en este puesto. Porque de toda esta colección es la que a mí menos me rinde. La que menos me dura. La que menos me proyecta. Entonces la siento muy débil. Por eso la pongo en este puesto. El aroma pues es como un cítrico. Como un cítrico. En el puesto número 6. Voy a poner a Mugler Cologne Love You All. Es una fragancia que yo les comenté en su video. Que la siento como un tantito masculina. Aunque es unisex. La siento un poquito masculina. Y tiene nota de regaliz. Y ámbar blanco me recordó mucho a el Empica Om. Pero sí también la siento como un poquito débil. Es como una fragancia un tanto especiada. Entonces por eso la pongo en ese puesto. En el puesto número 5. Voy a poner a Mugler Cologne Run Free. Esta yo pienso que es la más masculina de la colección. También fue lanzada como una fragancia unisex. Tiene nota de jengibre. Entonces es como una clásica fragancia con aroma de jengibre. Y también tiene una nota amaderada. Que creo que es el Akigalagut. Si se siente muy amaderada para ser una fragancia unisex. No se carga tanto a lo femenino. Entonces si les gustan las fragancias amaderadas y con aroma de jengibre. Pues les puede gustar esta. Pero yo la siento la más masculina de la colección. No quiere decir que no la puedan utilizar mujeres. Pero si les gusta el amaderado. Pues les va a gustar. También es la menos fresca a mi punto de vista de estas fragancias. En el puesto ya ni sé en cual voy. Voy a poner a la que les acabo de hablar de esta reseña. Mugler Cologne Take Me Out. Es una fragancia fresca como les comenté. Floral, cítrica, un tantito dulce. Entonces no está mal el aroma. Pero no se me hace como que algo nuevo por así decirle. En el puesto número 3 les voy a poner Mugler Cologne Blow It Up. Esta se siente como un raspado de naranja. Más o menos es el aroma. Es una fragancia fresca también. Aunque no es un aroma muy potente. De hecho también es de las que menos me dura. Pero si me gusta el aroma. Entonces si quieren chequen la reseña. Y ahí les hablo un poquito más a detalle. En el puesto número 2. Es la Mugler Cologne Tradicional A The Toilet. Esta es una fragancia cítrica, jabonosa. Tiene nota de almizcle. Tiene nota de... Creo que también tiene flor de azar. Tiene bergamota también creo. Entonces es una fragancia muy cítrica. Hacia la parte jabonosa. Como un jabón de este estilo. Como jabones verdes. Se siente en la piel ya como si estuvieras bañado. Si hubieras usado un jabón de este tipo. Como verde. Es una fragancia como verde. Entonces por eso la pongo en ese puesto. Como les comenté. Es un aroma muy parecido a la Comtogether. Pero si dura mucho más que Comtogether. Entonces por eso la pongo en ese puesto. Si les tengo que recomendar una. Pues obviamente es la que puse en el número 2. Porque tiene mejores prestaciones. Y incluso también es más económica. Un poquito más económica. Y en el puesto número 1. Les voy a poner Mugler Cologne Fly Away. Si quieren checar la reseña. Ahí les hablo más. Pero en esta. La nota que destaca. Bueno tiene dos notas. Pero la que recuerdo. Es la nota de marihuana. Si les gusta. Si andan buscando una fragancia con esa nota. En esta es muy perceptible. Pues no hay muchas fragancias. O sea si hay. Pero con esta nota. Que se les sienta que perdure. Esa nota de marihuana. No hay tantas como que. De tantas notas que le meten. A veces a las fragancias. Como que va desapareciendo. Va quedando en segundo plano. Entonces como esta está compuesta por dos notas nada más. Creo. Dos o tres. Pues si se va a llegar a percibir todo el tiempo. Esta nota es una fragancia como verde. Cítrica. Entonces. Si están buscando una fragancia con esta nota. Pues esta les puede gustar. No es una fragancia muy cara. Entonces. Por si andan buscando algo con esa nota. Y pues llegamos al final de esta colección. Y nos vemos en la próxima. Adiós.